a mucha actividad deportiva y de eso estamos conversando, comentando y conversando con los protagonistas precisamente, ¿no? de la noticia, en este caso estamos en comunicación telefónica con el profesor José Ramírez Cuba que está en comunicación con nosotros para conversar precisamente, ¿no? de lo que viene sucediendo con su equipo de estudiantes de San Miguel Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre al programa, ¿eh? Gracias, Buenas tardes, bueno, me ha gustado conversar contigo Profe, se van dando los resultados, ¿no? que para eso se trabaja y para seguir avanzando, ¿no? aunque esta es la segunda instancia y tienen ahí como rival fuerte a Cricóbal que ya lograron vencer en una primera oportunidad, ¿no? Bueno, sí, bueno, para un poco, un poco de noticia el domingo pasado yo no dirigí, a pesar de que el equipo ganó 6 a 0 y, bueno, por ciertos motivos, ¿no? de, con el dirigente, motivos de pago y ahora vuelvo nuevamente esta semana, bueno, después del domingo por la noche conversando nuevamente y esperemos que se solucione el tema, ¿no? hoy hemos hecho un partido de práctica con la Reserva Binacional y mañana están buscando escenario deportivo para poder entrenar hacia la última práctica y el domingo jugar el tercer partido, ¿no? esperamos bueno, ojalá Dios quiera que esté presente porque ahí no hay que estar pendiente hoy día por la tarde todavía con el presidente y bueno, si se dan las cosas el día domingo tratar de de ganar y un poco asegurar el ingreso a la segunda fase de la provincial sí, pues, profe qué pena que se esté dando esta situación, ¿no? porque esto de todas maneras complica, ¿no? y claro porque a la finalidad uno no firma ningún documento habla claro con con el dirigente las cosas como son ya depende de cada uno, pues, ¿no? de parte de uno, de parte de ellos tratar de cumplir el acuerdo de palabra claro y con los muchachos el tema va por ahí también, profe? no, me parece que ellos, este han arreglado unos arreglos pero son un lazo de cuatro, cinco o seis días que que pasan para para poder cumplir, ¿no? entonces lo que yo reclamo lo que yo conversé con él es que los juegos míos eran puntuales claro y eso es lo que por eso estamos acá y eso lo conversamos lo repetimos y ahora último hoy se fue a ver muy temprano a donde yo vivo para decirme que por la tarde se acercara a su casa ayer lo estuve esperando nada y bueno yo le vuelvo a repetir lo mismo aquí las situaciones hay que cumplirlas bueno, si se puede bien y si no se puede cada uno agarra su rumbo claro y hay que tener las cosas claras pero estos días profe ha estado trabajando me dice con el equipo, ¿no? sí bueno, digo yo el domingo a su casa a las cintas de la noche después que regresaron del partido y conversamos y le dije las cosas claras ya me dejó una noche luna me dejó un martes ahora estamos viernes viernes y ojalá que la pueda cumplir y sobre todo también un poco el tema de los jugadores que hay algunos o varios que están ahí en este equipo por uno sí pues y creo y estoy convencido de que podemos hacer una mejor campaña de la que hice el año pasado aquí en el departamento Puno claro ahora si hay algunos equipos que quedan eliminados y yo sigo avanzando creo y aseguro de que podemos lograr cosas importantes con este equipo sí hay hay un universo importante de jugadores ¿no profe? y en eso quería incidir mayoras especulada que llegaba para ustedes ¿qué pasó profe? ¿esa versión era cierta? no no me haga renegar de Jesús porque a este señor este personaje lo conozco el 2014 conmigo gracias a mí sin caer en exceso de de hablar bien de uno y si no llegaba a Pucalpa nunca lo hubiese conocido porque él llegué y estaba como un veinte veinticatos kilos de sobrepeso yo le hice bajar dieciocho kilos y él lo hacían jugar de volante con tensión inclusive estuvo en la reserva de San Martín Orlando la valla entrenador lo hacía jugar de volante con tensión y eso me dijeron y eso me dijeron saber allá en Pucalpa y yo me quedaba con él de a trabajar y lo sabía de las condiciones delanteros que tenía y mi comando técnico me decía que lo saque porque él tiene un carácter muy especial entonces dice que no que yo hablaría conversaría y lo manejaría entonces en conclusión fue goleador de la Copa Perú del dos mil catorce llegó a jugar fútbol profesional llegó a jugar en el Colón de Santa Fe en Argentina estuvo en los microcitos de la pandemia y bueno ahora a raíz de que José lo dejó de lado bueno yo en la esperanza todavía de que uno lo pueda tener y recuperarlo hablamos con los dirigentes y los dirigentes le hicieron comprar un pasaje aéreo de Pucalpa a Lima a Lima a Juliaca aquí estuvo como siete ocho diez días creo y me decía que tenía que que tenía que un primer adelantado que su carta que después él lo sumó a su familia otra vez estaba allá pero al final él se sinceró me dijo que la carta la tenía acá él entonces que él quería de adelante que le dieron una plata y después un miércoles en la mañana me pasan una foto de una pollería que él estaba con los dirigentes del equipo donde está ahora y yo le mandé un mensaje por el whatsapp le pregunté dijo no es Trujillo porque el otro día había tenido un chico Trujillo de la central y yo observé algunos días y no me gustó su rendimiento y le dije que no lo contrataran entonces me dijo no es Trujillo el que está arreglando le digo y tú no me contestó y después el día siguiente el dirigente me porque vayan a su cuarto vayan a su cuarto o sacan de la maleta hasta que si quiere irse que le entreguen lo que le han dado y cuando van al cuarto ya el cuarto se va vacío tremendo tremendo y bueno y bueno ya él sabrá pues ojalá que la plata que ha sacado de acá o esté allá le pueda durar pero no y imagínese aparte de lo que un poco la trayectoria que he tenido y no por menospreciar al equipo ni al distrito pero bueno uno tiene que conservar ciertas ciertos parámetros ciertas nodas y no no me escribe me llama y no le contesta es un caso terminal para mí con relación a él ¿no? si el equipo que ha eliminado yo para nada lo voy a mirar no sé si otros equipos deberán de llevarlo pero conmigo se cerró el tema ahí y después yo mirando otras otras cosas que ojalá que nosotros podamos salir primero porque el mejor segundo con Diablo Rojos e intentarían pasar a la siguiente fase ¿no? y nosotros me parece con el campeón de Puzo y el campeón de de Caracoto sería el rival a vencer para la para la etapa departamental y falta acá a ver diría unos cuatro cinco seis jugadores a lo a lo mucho menores de veinticinco y creo que estamos hablando de un equipo para hacer pelea al final del campeonato claro claro sí definitivamente profe conocemos de su trabajo y sabemos seguramente que va a sacar adelante los resultados pero ojalá se solucione esto lo más pronto posible para tranquilidad de usted de los muchachos y de los hinchas que están esperanzados con el equipo ¿no? sí bueno los jugadores siempre sienten bueno ya algunos que empezó conmigo el año pasado con Causillo lo que pasó pasó y dice profe no va a hacer lo mismo que vamos sin nada y ellos también están pendientes y preocupados no sé un grupo de juventudes las demás experiencias acercaron a conversar con los hijos a tratar de que se solucionen el tema hacer bien estar que sea de todo y como te digo yo creo que sin temor a equivocarme mejor campaña podemos hacer que el año pasado o sea llegar a instancias finales y por qué no ser los cuatro finalistas y estar en otro ambiente el próximo año sí pues eso es lo que queremos todos muchas gracias profesor por esta comunicación y estaremos siempre en permanente contacto un abrazo gracias por la gentileza perfecto gracias profesor gracias por la gente